Hace unos años yo llegué a Cali queriendo buscar futuro La verdad yo no conocía a nadie pero Dios hizo lo suyo Linda ciudad de oportunidades de gente amable y sencilla Para un favor no se niega a nadie aquí la gente es unidad Ponte frente a mi si quieres que te disparen toneladas de música sabrosa Todo el que viene al pacífico se lo goza Suelta en sus caderas como lo hacen al viento las palmeras Suelta en sus caderas como lo hacen al viento las palmeras ¡Eso! Cuando hay que ganar hay que ganar Y si me toca perder también Muchas veces el amor se va Pues si se va que le vaya bien En la vida toca es luchar Yo nací fue para ser feliz Pues la vida debe continuar Sigo para adelante no miro hacia atrás ¿Por qué llorar? Medardo López Mi amigo en Medellín Cuando yo me fui de Minariño por cosas del destino otra ciudad Dejando a todos mis seres queridos Dejando a todos mis seres queridos sin saber cuándo iba a regresar Sigo apoyando talentos Pa' componer la salsa buena del pueblo Saludo a López Lozano Le digo con gran respeto Usted maestro es maestro Ahora Nietzsche y Guayacán son eternos Hay mucha gente que se va a alegrar Cuando mis cosas no se va a alegrar Cuando mis cosas no marchen bien Si caí me voy a levantar Miro pa' adelante con mucha fe Pero mi amor Amigos y enemigos Vamos a quedar Vamos a quedar